¿Qué es la idea de la reelección? Para que lo hagas mejor, Víctor. Estoy convencida que lo vas a hacer mejor. Yo les he venido dando un consejo, Víctor, y no puedo evitar dártelo. Yo digo que hay tres características para tener un gobierno exitoso. Y si por ahí se te escapó uno que tenga esas características que tienes que deshacer de él en chinga, o de que serás alcalde, pero la clave es que no tengas a nadie ratero. Luego hay los de vía pública, mira, muerden la lanita, hay que andar tras de ellos, hay que estarlos cuidando. Que no tengas a nadie que sea volvón. La gente tiene que... ¡Vamos!